¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a entregar el premio a actor protagonista en unitario y o miniserie. Los nominados son... Actor protagonista en unitario y o miniserie. No nos van a separar ni tu familia ni nadie. Si tengo que renunciar, renuncio. Yo te dejo a vos. Benjamín Vicuña, la dueña, Telefe. Nuestro camino es juntos. Te quiero. Todos los pacientes son un problema. Diego Peretti, en terapia, Canal 7. Con ella me ve completamente enamorado de ella. Disculpá, ¿vos sos Facunda? Aníbal. Marta. Guillermo Franchella, el hombre de tu vida, Telefe. No sé, algo básico de la vida, como si fuera judaísmo para principiantes, ¿entiendes? No, 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 no. Los poscompulsivos, el 13. Me cambian por otro tipo. No puedo ser su novio. Por eso la maté. A ver, yo lo voy a ver primero. Vos lo tenías que decir. Yo sé por qué te lo digo. ¿Dónde está que no lo veo? Yo lo vi, pará. ¿Lo vi? Ah, ya lo vi. Bueno. Ya lo vi. Hay varios amigos, todos se lo merecen. Todos han hecho grandes trabajos, ahí lo veo a... Bueno, no quiero anticipar. Te felicito, Guillermo Franchella. Guillermo Franchella debutó en televisión en 1984. De carne somos de la familia Benvenuto. Poné Franchella casado con hijo. Ya ganó en el 2002, 2005. Y bueno, por supuesto, ahora también con el hombre de tu vida. Entrega por Aptra, Jorge Capodistria. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón. Muchísimas gracias, muchas gracias a Aptra por este reconocimiento. Fui muy feliz haciendo el hombre de tu vida, fue un ciclo que amé. Fueron 24 capítulos inolvidables para mí. Me fascinó hacerlo, lo disfruté. Me encantó compartir el trabajo con un montón de compañeros. También lo quiero compartir con toda la gente de la Terna. Amigos, Diego Peretti, Beto Brandoni, Benjamín Vicuña, Rodrigo de la Serna. Juan, a la brevedad, cuando descanses un poquitito de Metegol, volvete a escribirte algo que fue muy placentero compartir esto con vos. De verdad te lo digo. Gracias a Aptra, de verdad. Gracias a todos ustedes. Marinés, Nicolás, Johanna, ¿dónde estás? Por acá. Nico, querido. Johanna, a todos. Familia, lo mejor. Muchísimas gracias. Felicidades, Guillermo. Gracias.